Con José Francisco, porque por más que lo haya traído el faro a él, porque el faro lo trajo a él, para que sea imagen de la formativa, y obviamente con el visto bueno de José Francisco. Si José Francisco no hubiera permitido, no hubiera estado acá, porque acá también hay jugadores ecuatorianos que tienen también buena imagen, y si el faro decidió traerlo, bueno, pero él llega a ser agradecido con José Francisco porque él aceptó que él viniera. No se puede expresar de esa manera de una persona como José Francisco, que no es fácil ser presidente de Barcelona y todo lo que ha hecho José Francisco, entonces recuperar Barcelona, que prácticamente estaba hundido Barcelona, sacarlo de tantas deudas. Entonces una persona como Marcelo no puede venir a hablar mal de lo que se ha hecho en estos cuatro años. Si parece un desastre, bueno, ¿qué hace acá en nuestro país? ¿qué hace acá? Aparte trabaja, gana su sueldo en la formativa. Entonces uno no puede ser desagradecido y puede referirse mal a un presidente o hasta nosotros que hemos sido jugadores. Nosotros tenemos código, se llamamos respetar. Siempre hay que respetar, sea que esté equivocado la persona delante, hay que respetar. Eso nos han enseñado siempre. Y hablamos de que es jugador y que haga la ciudad. Nosotros también, yo también llegué a una final de la Libertadores, soy un máximo goleador de Barcelona y respeto a todo el mundo. Pero yo creo que él se ha equivocado o está desubicado. Gracias. Gracias. Gracias.